¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. Bueno, ¿cómo vais? ¿Bien? Entre todo, deciros que me alegra mucho el poder volver a sentir y entrenar junto a vosotros. Os comento, tengo que dar gracias a Dios de esta prerrogativa de gracia que me ha dado después de estar casi un mes y medio en el dique seco, comiéndome la cabeza de una manera impresionante, de poder volver a correr. Están ahí ya, ¿eh? Un mes y una semana para que se den de inicio, una vez más, a la cuarta entrega de la Ruta de las Fortalezas. Entonces, mirad, hoy vamos a secionar lo poquito que me dé tiempo. No he podido grabar antes, la gente, la verdad que llevo mucho y os agradezco todas las muestras de cariño que habéis tenido conmigo. Y a última hora ya me decían, chacho, ¿qué pasa? ¿Que no cuelgas nada ya? Ni hay vídeos, ni entrenamiento. Bueno, el problema ha sido porque tenía un problema en el ordenador, tenía que cambiar el sistema operativo entero y cambiar de compañía porque tenía muchos problemas y no me solucionaban nada. Bueno, como os comento, vamos a seccionar los entrenamientos en partes. Vale, yo diré de nuevo las sensaciones y más o menos cómo llevarlas a cabo desde mi punto de vista y mi más absoluta modestia. Vamos a entrar en la parte que yo considero, es el primer entrenamiento que he considerado oportuno, el grabar. La parte de las atalayas. ¿Qué os voy a decir? Una vez lleguéis aquí, estamos hablando aproximadamente kilómetro 35 de carrera. Tenemos un islote, tenemos un peñazco de puta madre. ¿Eh? Y qué manera que afrontarlo, que siendo consecuente en todos sus ámbitos, ¿eh? Mira, voy a parar de aquí. Vamos allá arriba. No se ve, pero vamos allá arriba. Punto geodésico. ¿Vale? Yo en esta ocasión, como solo voy a hacer, si me da tiempo, voy a hacer dos subidas, porque luego tengo una clase de ciclo indo y no quiero forzar la maquinaria. ¿Eh? La subida en este caso la voy a hacer corriendo. Bueno, corriendo. Trotando. Pero aquí os aconsejo que después de todo lo que ya habéis acumulado, después de toda la carga de la competición, ¿eh? Que la subáis andando. Aquí hemos hecho nosotros mil pruebas, ¿eh? Os puedo asegurar que no merece la pena correr. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ganar? Minuto y medio. Estaré mostrado, ¿eh? Corriendo nueve minutos, andando diez y medio. Ese minuto, minuto y medio, lo que me va a hacer a mí, va a ser que una vez, todo lo subido, cuando tenga que bajarlo, me revienta las piernas. Pues, os lo digo por experiencia, ¿eh? Me pasó el primer año. El año pasado fui con su puente. Se amarré el poli. Y desde ahí, poco a poco. ¿Eh? Muy bien. Behind. Behind. Vamos. Ahí está. Vamos para arriba, ¿vale, guapas? Sí. Hasta luego. Cuidado, por aquí, por aquí. Por aquí. ¿Vale? Ahora nos vemos. Bueno, compañera, la mujer de gallola, Salomé, una auténtica también, deportista. Como os comentaba, vamos a seguir subiendo, ¿vale? Todos los peñascos estos. Y de aquí, fíjense de lo que se trata. Y de aquí, como decía mi gran amigo, mi hermano, Andrés Moliné, paso a paso, con el pasivo de la abuela, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Chilo, chano, ciento de gravedad, totalmente para abajo, ¿eh? Para arriba. ¿De qué manera es mejor subirlo? ¿De qué manera es mejor subirlo? Yo os digo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Poquito a poco, vas viendo, cómo vamos llegando arriba. Un consejo también, es que una vez saltes de la parte de la roca, que te pongas en el asfalto, ni se te ocurra correr. Bueno, mira, ¿ahí aguanta? Poco a poco, buenos días. ¿Aguanta ahí? Un consejo. Consecuente. Muy bien. ¿Veis? Mira, voy a decir una cosa. El tema de subir. En vez de ir así, ¿eh? Olvidarse aquí de levantar el lomo, ¿eh? Aquí es como el bate. El más valiente. Se ajeña por la pata abajo. Mira. Agachamos centro de gravedad. Y tiramos. ¿Lo veis? Las manos. Apoyadas en los cuadrices. Y ahí, te vas impulsando. ¿Para qué? Para que todo el esfuerzo que tú estés haciendo en esta subida, no recaiga en lo que son las piernas inmediatamente. Si no que distribuyas la fuerza y te sea fácil y cómodo, sin implicar mucho esfuerzo en esta subida. Esto que te estoy contando, esto que te estoy diciendo, Tenerlo en cuenta, porque aquí hay que olvidarse del resto. Llevaré subido el calvario, ¿vale? Llevaré subido el calvario, ¿vale? Con dos huevos. Llevaré subido a San Julián, con dos huevos más. Luego pasaremos a la batería de Fajardo, ¿vale? Muy bien. Después tenemos galeras. Por fijarse, por fijarse, esa acumulación de metros en positivo, es una vez llegues a este tramo, te has excedido. Bueno, escucha, te ponen aquí la silla del Rey Arturo, para que te sientes y te relajes. Entonces, consecuente a hacerlo bien. Es mejor no que pierdas minutos. Aquí no se pierda minutos, ¿eh? Aquí se asegura carrera. Es mejor que seas consecuente para determinar una seguridad. Y una vez que estés abajo del todo, mira, ya llegamos al asfalto. Aquí el primer año, ¿lo veis? Mira, hemos subido todo esto. Aquí, el primer año, me partí el aductor. Esta zona es la peor. Aquí es donde os digo que andéis hasta arriba del todo, hasta arriba del castillo. Te voy a agravar todo, ¿eh? Para cuando estés arriba, tenerlo en cuenta. Una vez entres dentro del castillo, témalo como recuperación. Esa vuelta, ese perímetro íntegro, hazlo andando. Hazlo andando, no te preocupes. Te puedo decir, ¿eh? Si no me equivoco, que lo vas a agradecer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no os podéis ni imaginar a ese momento, a esa altura de competición, cómo van las patas. ¿Cómo van las patas? No. ¿Cómo va todo, eh? ¿Cómo va todo? Vas a tener sensaciones que en la vida las has tenido. Y si lo haces mal, eso se va a convertir en tirones, en molestias, malestar. Y todavía queda mucha carrera, ¿eh? Quedan 15 kilómetros y te puedo decir que durísimo. ¿Eh? Porque queda la transición de llegar a lo que son los canales, subiendo por el circuito del Colacao. Y una vez ahí, la locura de nuevo está servida. Mirador alto del castillo de Roldán. Con una cresta que finaliza en el kilómetro 46. Ahí te digo yo que se paga, ¿eh? Aquí es donde la gente se rompe. Es donde se revienta. Si se han excedido, ¿eh? Luego ya, el último tramo de carrera, de competición, es nada más que ya vayas hecho polvo, ¿eh? Pero como yo digo, por experiencia, no es lo mismo sufrir 3 kilómetros, ¿eh? Cuesta abajo, o 5 a lo sumo, que es desde arriba bajar por el zigzag, que 15, con dos subidas de órdago, ¿eh? O sea que, si no lo habéis competido nunca, que sé que hay gente que viene de inicio, amarrad el poni, amarradlo. Chino chano, ¿eh? Esto más que físico, es mental. La carga tiene que estar. Tenéis que hacerla, está claro. Aquí no regalan nada, ¿eh? Aquí la Virgen. La Virgen se aparece ahí en la caridad. Se abre la puerta de la iglesia y entra. Ahí la ves. Aquí no, ¿eh? Aquí no se aparece la Virgen. Aquí se aparece el demonio y te da por el culo. Te lo digo como lo siento, ¿eh? Porque se sufre mucho, ¿eh? Que es lo que yo digo. Es la ansia. Esa ansia es para los dorsales. Esa ansia es para las inscripciones. Muchachos, el día 11 o dos minutos. Es que no desayunáis. Si aquí se viene a sufrir. ¿Qué os creéis? Que vamos a disfrutar. Muchachos, la gente. Estamos ahí, ansiosos. Bueno, lo que os comento. Estamos arriba del castillo. Aquí, andando, ¿vale? Fijadse. Os ponéis aquí al laico de la pareta. Y miráis al mar. ¿Eh? ¿Vale? ¿Para qué? Para todos aquellos que no son de Cartagena. ¿Eh? Para todos aquellos que no son de Cartagena. Vean lo bonita y preciosa que es nuestra ciudad. Yo voy a seguir corriendo, ¿vale? En fin. Consecuente. Aquí, todo este perímetro. Calculo yo que serán unos 500 metros. Aprovechalos, aunque no tengas hambre. Para beber. Para comer. En su justa medida. Poquito a poco. Pero siempre llevando los niveles óptimos. ¿Eh? En el metabolismo. ¿Eh? Al pelo. Cuando digo al pelo. Me refiero a... No tener síntomas de sed. Menos aún. Que eso es peor todavía. Tener síntomas de hambre. Eso es criminal. En la semana antes. Normalmente 15 días antes. Para un tipo de carrera como esta. Al ser la exigencia máxima. Me hincho a hidrato. Sin miedo. Sin miedo. Inclusive tomo hasta papilla de crío de mi hijo. Para ir cargado. ¿Eh? Sensación de hambre nunca. ¿Eh? Aún así. Tener en cuenta que es una competición. ¿Dónde? Va a ser prolongada. Entiendo. En horas. Os aconsejo. Cada hora y cuarto como máximo. Como máximo. Comer algo. Y todos los habituallamientos. Todos. Comer algo. Frutos secos. Sal. Sal. Sales. Para el tema. De lo que yo más le temo. Y es de lo que más sufro. Los calambres. Os aconsejo que os compréis una cosa. Que a mí me ha ido muy bien. Es de la marca Kilea. Son unas pastillas. Es de potasio y magnesio. Yo os aconsejo que a partir de ya. Una. Una al día. Por la mañana después de desayunar. Para cargar. Al metabolismo. De lo que en tiempo y lugar vais a perder a raudales. Luego ya. Es lo que tú consideres necesario. Yo me llevaré geles. Me llevaré barritas. Y cosas que a mí. En competición siempre me han ido bien. Bueno. Estamos bajando ya. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Aquí en la bajada. Si no eres muy técnico. Y no estás acostumbrado. No te digo que la bajes andando. ¿Vale? No. Porque es una pena. Pero sí. Quiero que la bajes. Aguantando un poquito. ¿Vale? Aguantando un poquito. Hasta luego. ¡Chao! ¿Vale? Para. ¡Ey, ey, ey! Aprovechar. Y ya la carga que llevas. Quitando. ¿Qué? Porque si te abiertas. Venimos lo mismo. Perdón. ¿Vale? Esto ya se trata de bajar hasta abajo. Hasta luego, amigo. ¿Vale? Esto ya se trata de bajar hasta abajo. No se cuente. Ahí viene. Ahí viene Salome. Fíjate. ¡Qué bien! Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo va? Muy mal. ¿Cómo vemos más? Estamos aquí va bien. Mal estaríamos en casa. Muy para abajo. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego, guapa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí, como digo, cada uno. A su nivel, ¿eh? A su nivel. Ahora, aquí. Fijarse. Tenemos unas bajadas criminales. Esta zona, para mí, tanto de subida como de bajada, la más peligrosa. ¿Por qué? Aquí yo un consejo. Aguantar, ¿eh? No dejarse caer. Porque os digo que esto está producido, ¿eh? Esto es cemento. La carga máxima. Entonces, va, ¿eh? Lo veis. Va dejándote llegar. A ver, fíjate, si sabes hacerlo en su justa medida. Bien hecho. Vas bajando. Y te sirve hasta de recuperación. ¿Vale? Si os dejáis caer aquí mucho, ¿eh? Si os lanzáis. Aquí estamos hablando, como te siento, al kilómetro 35, más o menos. Hasta luego. Hasta luego. Kilómetro 35, más o menos. Si os dejáis caer demasiado fuerte, cuando bajéis abajo, cuando bajéis abajo todo, a la transición que toca llegar hasta el circuito del colocado, lo vais a pasar mal, ¿eh? Lo vais a pasar mal. ¿Por qué? Porque habéis bajado tan a prisa, ¿eh? Que luego, él, como digo yo, formatear el disco duro y hacer al cuerpo que se ponga en funcionamiento asegurando lo que es el ritmo, te va a decir que es un capullo. Te va a decir, corre tú, porque me has forzado arriba y no quieras que abajo responda como tú quisieras, ¿eh? Entonces, lo que te digo, aquí aguanta. Esta bajada, más que para sufrir, ¿eh? Te tiene que servir para recuperar. Tranquilo. No preocuparse. Queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucha competición todavía, ¿eh? Por eso te digo que tienes que ser aquí, ¿eh? En este tramo. Al principio también, ¿eh? Al principio también estamos hablando de una competición que sí, cuando se sale, los que están acostumbrados a correr, los que vienen de asfalto, ¿qué pasa? Son gente que ruedan por debajo de cuatro minutos. Claro. Inicia la competición, miras tu reloj y ves que pasa un ritmo de 5.30. 5.15. Y dices, hostia, esto es muy fuerte. ¿Qué hacen? ¡Pum! Sacudido. A muerte. Cuando se te meten en el kilómetro 30, ¿eh? Lo que yo te digo. Aparece la silla del rey Arturo con el bastón. El bastón, ¿eh? Te dan el bastónico y te dicen, ¡fíjate! Siéntate. Porque está roto ya, ¿eh? Escucha como las cucarachicas. Como las cucarachas. Patas arriba y moviendo las patas. Pero en fin, vamos a llegar hasta abajo. ¿Bien? Ahí está. Mira, tenemos más gente aquí. Perfecto. Si os dais cuenta, es todo íntegro, ¿eh? Fijarse lo que vamos dejando atrás. Fijarse lo que vamos dejando atrás. Toda una cuesta. Y ahora aquí tienes como una especie de descansillo. Pero de nuevo, ¡fum! Te pronuncia y te deja caer hacia abajo, ¿eh? Bueno, os voy a contar una cosa. Que este año para mí es especial. O diré por qué. Este año en la ruta, hablando con Juande y todo el grupo. Buenos días, señores. ¡Venga! Buenos días. Buenos días. Sí, sí, ahí va, ahí va. Muy bien, vamos a seguir viendo aquí los compañeros. Gente que está entrenando ya la ruta. Gente que se está preparando. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está. Cada uno, como os digo, en su justa medida, acorde a su condición física, os van entrenando para llegar el momento. Hasta luego. ¡Hola! Llega el momento de poder afrontarla bien. Bueno, os comento una cosa. Para mí este año, todos los años que se compite esta carrera para mí es especial, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, jugamos en casa, mi parta ajena, mi gente, mi grupo, y luego añadimos a todos aquello que durante el año han estado siguiendo los vídeos y coincidimos en tiempo y lugar aquí. Ahora es el término. Eso es una satisfacción impresionante. Pero estos años sumo lo que considero el éxtasis total. Y diréis, ¿por qué? Este año viene a competir las fortalezas el gran superpaco, el auténtico, el inimitable, con el que hemos compartido los 101 kilómetros de ronda, con los que compartimos las subidas de letra. Viene él y una eminencia en el mundo del ultrafondo, como es su hijo, Francisco, para mí, otro de los grandes junto a Falling. No me olvido, son gente que tengo como punto de referencia por lo que me aportan y me otorgan, ¿eh? Bueno, pues superpaco estará en la parrilla de salida, si Dios quiere, para hacer frente a la cuarta entrega, ¿eh? A la cuarta entrega de la Ruta de las Fortalezas. Como habéis visto, hemos bajado ya y vamos a dar por finalizado el entrenamiento. Me voy ahora al gimnasio. Voy a dar una clase, una de ciclo bingo, y luego tengo otra. Entonces no quiero no quiero apretar. Lo que voy a hacer, como queda un mes y diez días, bueno, una semana, en suma, lunes, miércoles y viernes, me meteré aquí para entrenar lo mismo, ¿eh? Por lo menos hacer estas subidas y luego ya martes, jueves y sábado lo enfocaremos por otras zonas que de igual por mi manera iremos grabando. Hasta aquí lo que ha sido subida íntegra y bajada al monte de las atalayas, que os digo que parece que no, que lo vaya a ver y vais a decir pues eso es una mierda, eso parece que no es nada, no es nada si lo subes en frío, si lo subes de primera, pero cuando lleves en el lomo las tres mochilas que te has cargado antes de llegar aquí para merendar, entonces hablaremos, ¿eh? Y me lo explicas en el Facebook bueno, no olvidarse, ciclo indoor personal trainer. ¡Víjala!